La Guardia Civil ha detenido en la localidad de San Pedro de Alcántara, Málaga, a Carlo Leone, miembro del Clan Elia de la Camorra Napolitana y fugado de la justicia italiana desde el año 2009. El detenido estaba sentado en la Costa del Sol Española desde hace varios años. Desde este lugar, ejercía de intermediario entre distintas organizaciones camorrísticas italianas, narcotraficantes asentados en la península ibérica y compradores napolitanos de grandes partidas de hachís y cocaína. Leone, con amplio historial delictivo y 16 condenas en Italia, estaba incluido en la lista italiana de fugitivos peligrosos, pesando sobre él una orden europea de detención para el cumplimiento de una pena de prisión por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas. Gracias. 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 Gracias.